La suerte es como un pez que de sus manos resbaló Como la pretensión de ser algo que se espumó El maroto trabajó pero él tenía vocación De ser mucho más en la vida que un campeano perdedor Pobre hombre ni su nombre sabe ya decir continuo Es su sino el de sufrir, es de espina su camino Te apula por los puertos suplicando tragos de favor Apostó su vida a un bello sueño Que era su dueño y voló ¿Quién sea el amor? No hay desdicha que le asombre Gira y gira el carrusel Pero siempre gira en contra del Te apula por los puertos suplicando tragos de favor Delirando mamá repite que la suerte es como un pez Como un pez Como un pez Que de sus manos un día resbaló Y como un plomo en el agua se hundió Sin saber como en el agua se hundió Y allí repusas con otras suertes Con otras muchas suertes Que resbalaron como un pez Y allí repusas con otras suertes Y allí repusas con otras suertes Y allí repusas con otras suertes